Mientras tanto volvemos al terreno local y ahora compartir con ustedes la entrevista realizada por Gabriela Melo al cantante urbano, el poeta callejero. ¿De qué nos habla? No solamente de su regreso a la música, sino de qué pasó en estos dos años de ausencia del poeta. ¿Sí estuvo sumergido en adicciones a las drogas? De esto y de muchas otras cosas más nos cuenta. Después de dos años ya está de regreso a los escenarios y estamos felices todos los que somos, porque yo me incluyo, de la familia callejera. Aquí estamos con el poeta. Hola a todos mis amigos, estoy contento de estar aquí hablando con todos ustedes. Les mando un abrazo y bendiciones. ¿Por qué esperar dos años para saber algo nuevo de tu carrera? Estabas muy bien posicionado, luego te firma una compañía y pues tardamos un poquito en escuchar algo nuevo de ti. Eso es así y es como si yo no lo he sentido porque he tenido siempre el mismo apoyo de mis seguidores, de mis fans. Yo trabajo mi carrera paso a paso con conciencia de lo que quiero y con una visión. Y quienes me apoyan siempre han estado ahí conmigo y estoy muy agradecido, de verdad. Firmé con una disquera, inicié etapas en mi vida, ahora voy a ser papá, me emparejé también. Y bueno, se puede decir que mi vida ha dado un giro porque he pasado por diferentes etapas, diferentes cambios que da la vida y que uno va sobrellevando y trato de llevarlo de la mejor manera. Por cierto, se llamará igual que tú también, así es. Estoy súper emocionado, súper contento con que voy a ser papá por primera vez. Así que a quienes me están viendo en su casita, denme la bienvenida desde allá y deserme suerte que lo voy a entender. Voy a saber qué se siente. Hay un tema promocional que está sonando bastante bien. ¿De qué se trata? Y cuéntanos un poquito porque sé que tienes muchas canciones y es específicamente esta la que sale después de dos años. Sí, 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 así es. La canción se llama Videos y Fotos y es una canción para los que están en su casa, se la dedico a todos los que están en pareja, que trabajan mucho y a veces dejan a su pareja en la casa y dicen, wow, tú trabajas tanto que descuidas a la familia porque a veces nos volvemos en esclavo del dinero y trabajamos para él en vez de hacer que el dinero trabaje por nosotros. Específicamente yo me sorprendí bastante con unas declaraciones que diste el otro día. Fue en una emisora de radio y dijiste que habías tenido malos hábitos con bebidas, con drogas y, bueno, pues, lo confesaste. ¿No te dio vergüenza nada decir este tipo de declaraciones? Yo soy, me dicen el poeta callejero, me llamo el poeta callejero porque yo vengo de la calle. En la calle tuve muchísimas cosas. Yo he decidido ser sincero con la gente y hablar lo que es la verdad. Obama en un momento ganó una campaña porque dijo, claramente, yo consumí marihuana una vez. Y entonces yo digo, en un momento antes de iniciar en mi carrera artística, yo consumí marihuana. O sea, yo una vez la probé y les recomiendo a las personas que es mejor que estén sobrios, tú sabes, y a los medios que se abran un poquito más, a la gente que abra su mente y que estoy siendo bien sincero y bien honesto. Esto es algo que no me hace ni superior ni inferior a nadie. Soy la misma persona. Lo único que reconozco que en una ocasión, antes de empezar en el género urbano, cuando viví en un refugio, probé la marihuana y estuve andando en la calle y luego decidí que soy un poeta y que mi música es para orientar a los jóvenes y decir que si se quiere, se puede. Yo estoy aquí, yo soy un ejemplo de eso. Muchas personas que están en barrio, que están en rehabilitación, muchas personas que tienen un sueño, un deseo de superación, sin importarle la... no importa lo que tú estás pasando en tu vida, solamente importa tu actitud mental. Y yo entiendo que voy a conquistar el mundo. Esa es la mía ahora. Y vamos a cerrar con los planes de Poeta Callejero para el 2016. Recién inicia el año, estamos en febrero y hay muchas cosas por delante. Bueno, lo principal es mi producción más importante que yo he hecho en mi vida, que es Mía Gabriela, que es mi primera hijita, y eso me tiene súper contento, acoplándome a una nueva responsabilidad que tengo con ella y tratando de mejorar la sociedad con mi ejemplo, porque siempre he sido de contenido social y de esa conciencia, y ahora que espero una hija ha incrementado y cuidando el contenido de mis canciones, de mis letras. Y como tema promocional, continuando con mi carrera artística, acabo de lanzar el tema Videos y Fotos, y ya duró dos semanas, número uno, la primera semana eso fue sorpresivo. Agradecido con ustedes, el público, gracias por preferirlo, gracias por seguir apoyándome, de verdad que me han sorprendido. El tema La Calleta que Pica es un tema acerca de lo que está sucediendo en la calle hoy en día, y tengo videos y fotos y La Calleta que Pica que están sonando, y muchos planes internacionales de la mano con mi disquera, que ya por fin estamos adelantando todo el proceso que ha durado dos años, pero si Dios quiere vamos a representar la música urbana de República Dominicana en todo el mundo, como los dominicanos merecen. Y desde la... Y desde la... Y desde la... Y desde la...